hola hola buenas tardes mi gente bendiciones a todos los que nos ven a través de este hermoso medio nos encontramos aquí en casita después de un día glorioso un día agradable que Dios nos ha regalado para servir a nuestra comunidad nos encontramos ya aquí en casa preparándonos para mañana mi gente comparta y comparta el video a todo para todas las personas que nos ven en cualquier parte de 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 en cualquier parte de de del estado New Jersey y o en cualquier parte de de Estados Unidos de USA vamos estar sirviendo mañana para toda nuestra gente que nos ven estamos muy contentos agradecidos saludos a todas las personas que se van conectando en esta hermosa en esta hermosa tarde estamos preparándonos ahí para mañana esperamos que mañana va a ser un día glorioso un día perfecto para servir a nuestra comunidad y si usted vive aquí en el área de Morriston eh de eh eh morris play huipan y parsipan y o cualquier área alrededor y usted necesita alimento no importa donde usted viva eh puede venir para acá y estaremos muy contentos sirviendo a la comunidad y llevando toda esta labor a cabo para poder ayudar a nuestra gente porque es un regalo de de Dios servir y y pues nos encontramos con un hermoso privilegio sirviendo siempre a nuestra comunidad eh para poder ser un impacto en cualquiera de los lugares eh donde vayamos hoy fue un día muy lindo eh pudimos ayudar en la ciudad de de Perlboy eh eh y fue muy lindo pues para para todos nosotros eh fue muy lindo para todos nosotros servir a nuestra comunidad y y servir a nuestra gente y bueno aquí nos encontramos con con Mariana y también y otros de los y los y los muchachos también aquí pero aquí conmigo está ella eh bendiciones familia como está la verdad hoy fue un día súper bendecido estuvimos en la ciudad de Perlboy eh la verdad la gloria de Dios se manifestó en en Perlboy eh las personas fueron muy bendecidas y estamos súper contentos súper bendecidos porque vienen cosas buenas muy buenas gracias a Dios bueno y y de verdad que eso es así verdad yo siempre lo he dicho y y y y los auscengo y es todo aquel que camina que camina correctamente bien como Jesús dijo esta frase el que camina de día o el que camina bajo la luz jamás se trompezará y no importa si en este en este momento quizás hay un momento crítico en tu vida pero si la luz de Dios está caminando al lado tuyo te voy a decir algo no trompezarás en nada pero también soy una persona que que siempre he dicho esto Dios me lo puso en el corazón hace más de un mes atrás que que todo que en Dios todo se multiplica todo crece entonces a mí eso me despertó mucha curiosidad y me quedé con eso encima y dije estamos obligados a crecer no importando qué situación esté pasando a nuestro alrededor por qué porque si papá está con nosotros todo lo que está contigo debe crecer si Dios está contigo todo a tu alrededor debe florecer no importa que esté pasando entonces eso es un mensaje que tengo para ustedes mi gente mañana estaremos en la 6th Avenue Morristown New Jersey la dirección también está ahí gracias Josecito por compartirla estaremos sirviendo a la comunidad del troc está para llegar a las 8 de la mañana y pues la distribución se empezará después de que después de que se haya descargado entonces empezaremos con esa hermosa distribución ayúdenos a compartir el vídeo ayúdenos a compartir en las páginas en las redes sociales en en todas las páginas porque hay personas que nos están viendo quizás usted tiene vive en program boy vive en pasé vive en en north planfield o planfield o en cualquier área o en elisabeth publique en las redes sociales usted no sabe a quién puede alcanzar a través de este vídeo y de eso se trata de ser un puente unos a otros a ver señorita que le dicen a nuestra gente aquí morris a morris play vive en cualquier área de aquí en cualquier wipani participani morris play vive en en charon en vamos a ver madison todas las áreas sin convencina bueno aquí está mi hermano está bueno saludos muchachos hola bendiciones familias norbridge foundation saludos mi nombre es jose alberto soy parte de la organización de la fundación norbridge foundation y para los que me conocen pues josecito estamos contentos felices porque hoy un hoy fue un día pero de muchas bendiciones no para solamente para la gente de pernamboy sino para muchas gentes que vamos a estar yendo a otros lugares que le tenemos una sorpresa por ahí pero estamos muy agradecidos estamos para servirles pues fueron días de muchas bendiciones para todos estamos muy contentos y para mañana como ya lo anunciaron creo yo vamos a estar en las seis sus ex avenue morris tan en la iglesia de santa margarita santa margaret church por favor váyanse bien abrigados porque sabemos que estamos en invierno por favor la mascarilla los guantes los gorros el carrito si tienen carrito llévenlo porque ustedes saben que pues eso a las bendiciones que les damos son muchas y solamente eso y mantener la distancia porque es muy importante porque acuérdense que todavía estamos en lo de la pandemia y así puedes tú cuidar te estás cuidando a ti estás cuidando a la persona de atrás a la de enfrente a mí la de atrás la de enfrente tuyo y nos cuidas a ti te cuidas a todo mundo los queremos y pues aquí está víctor está mariana estamos muy contentos de estar aquí y sirviendo para ustedes ok cuídense bendiciones bendiciones familia a familia no brief foundation también que nos están viendo voluntarios donde estén se les da un cordial saludo soy víctor luna de no brief foundation y la verdad para mí es de gran bendición el formar parte de esta familia porque la gracia de dios sobre cada uno de nosotros es bastante grandiosa y recordemos que si caminamos caminamos derecho el va siempre delante de nosotros y la verdad para nosotros es un privilegio poder servirles a cada uno de ustedes siempre recuerdo que la palabra que al que al pobre ayuda a dios presta y recuerde que dios no es deudor de nadie de nada y siempre él va a regresar y nos va a dar en abundancia para poder ser de bendición y como podemos ver hay grandes bendiciones que ya están en nuestras manos y la verdad es que preparémonos familia preparémonos porque esa bendición va a llegar a sus a sus manos recordemos de que si la organización es bendecida a usted brilloso y los días que vienen son gloriosos los bendigo los amamos y aquí estamos siempre bendiciones gracias gracias hermano de verdad que lindo escuchar hablar y que cada quien pues dios le ha dado lo suyo no es el propósito crecer todos como líderes crecer todos como una familia y estar todos conectados a una misma visión recuérdense que un cuerpo para que para que trabaje bien debe estar conectado en un en una misma dirección y nuestra visión siempre va a ser servir a nuestras comunidades expandernos en cualquier lugar donde dios nos permita llegar mi gente voy a decir vamos a decirlo esto porque de verdad eso fue muy glorioso compartanlo vamos a estar llegando a otros estados la próxima semana esto empieza vamos a estar en texas en pensilvania el vermo ya de verdad es glorioso de verdad y sé que no hay muchas personas con ahí conectadas pero por favor comparta esto yo sé que va a llegar a muchos pero vamos a estar en todo texas tenemos muchos troc para para distribuirlos en diferentes lugares en texas y también en pensilvania y en vermo y de verdad sabe que siempre lo he dicho si no nos esmeramos y nos esforzamos y hacemos lo que dios nos lo que dios nos ha puesto en nuestras manos por pequeño que sea el don que dios ha puesto en tus manos y lo cuidas y todo eso lo protege sabe que va a hacer y dios te lo va a multiplicar entonces nosotros nos hemos esmerado sirviendo a la comunidad todos 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 los que ustedes ven aquí y las otras personas que no están aquí junto con nosotros nos hemos esmerado juntos sirviendo a la comunidad hay veces que hemos estado muy cansados hay veces que hemos estado agotados y y a veces no queremos y pero sabe que nos hemos esmerado sabe por qué porque papá viene y te multiplica papá viene y multiplica lo que ha puesto en tus manos y yo quiero que sepan eso que que siempre nos hemos esmerado muchas veces hay gente que nos ve que nos ven y ven que servimos aquí y allá pero a veces nadie conoce las condiciones de cada uno de nosotros ustedes nos ven felices siempre una sonrisa en el rostro de cada uno de nosotros mientras servimos y pero no conocen a veces quizás las cosas que cada uno de nosotros vivimos pero sabe que dios ha sido fiel dios ha sido bueno y ha sido bueno primeramente con ustedes con ustedes y después junto con nosotros porque así es el mandamiento mira primero dios después ustedes y en medio nosotros y sabe que nosotros somos un puente nos esmeramos alcanzando para poder servirles a ustedes muchas veces nosotros no hemos tenido las finanzas para poder llevar los troc a las ciudades a los pueblos porque porque somos una organización que nació en medio de la nada nació con amistades con unas bolsitas y con 25 dólares pero sabe que nos hemos esmerado recaudando de dólar en dólar enseñándole a gente a las personas a dar poquito a poquito y sabe que esto nos ha llevado a esto a expandernos y cada vez que usted se expande usted va a traer un crecimiento y sabe que dios va a empezar a bendecir y mi corazón mi deseo como líder siempre va a ser que todos crezcamos sanamente sabiamente que guardemos nuestros corazones que hagamos un impacto para servir a nuestras comunidades pero de la forma correcta no buscando cada quien lo suyo porque sabe por qué a la larga dios dice yo no soy deudor de nadie y el que me le da un vaso de agua a alguien papá le da la recompensa vea si es tan sencillo usted no busca lo suyo pero sabe que hace papá cuando mira el corazón vos no lo buscaste pero papá dice yo te lo doy pero no es lo mismo que yo venga y agarre algo para mí a que el dueño venga y me dice te tengo esta sorpresa eso es totalmente diferente para todas esas cosas preparémonos como líderes como personas es para servir a una comunidad que nos ve en cualquier lugar es que tenemos que demostrar que podemos caminar que estamos preparados esforzarnos y para marcar una diferencia sin marcar si prepara si aplicamos principio de nuestra vida que va a pasar vamos a tener frutos pero frutos de bien asegúrese que el fruto que nazca en el corazón suyo sea un fruto de bien que sea un fruto de amor que sea un fruto de paz porque porque eso va a traer bienestar y tranquilidad a todos los que están a tu alrededor porque eso es la esencia de todo esto el amor porque si tú estás bien que va a pasar que los que están a tu alrededor van a estar mejor entonces vamos a esforzarnos a seguir impactando a seguir llegando a todos aquellos lugares donde dios nos permita si empezamos aquí en morrisad nos expandimos a dover después empezamos para para elisabeth después empezamos a newware después empezamos a new brunswick a somerset y empezamos de ciudad en ciudad aquí en el estado de new jersey y ahora vamos para otros lugares y eso hace que vaya creciendo eso hace que cada líder de los que está cerca de nosotros va a ir desarrollando un liderazgo a una escala mayor y hasta que podamos impactar a un nivel de mundial de eso se trata porque esa es la visión que hemos traído cada uno de nosotros no solamente servir en el en en un estado sino servir en diferentes estados y marcar una diferencia y a ese lugar vamos porque hablamos estas cosas es porque porque si usted nos está viendo yo una una sola cosa le puedo pedir es que aprenda a administrar sus pensamientos que que los conecte de la forma correcta porque cuando usted aprende a mejorar sus pensamientos y a caminar correctamente una cosa le puedo asegurar que lo que estaba para que pasar en un año a usted le puede pasar en meses lo que estaba proyectado en la vida de su familia para 10 años le puede pasar en un año porque porque eso trae un aceleramiento recuerde que así como usted forma a sus hijos y los prepara y no les da las cosas cuando cuando ellos quieren sino cuando usted quiere porque sabe que les puede hacer daño lo mismo es un padre lo mismo es dios con nosotros porque él lo hace eso por amor pero cuando nosotros nos centramos nuestro corazón nuestros pensamientos y todo lo que habita en nosotros vamos a crecer a pasos agigantados vamos a establecer cosas que el resto no puede alcanzar lo va a alcanzar usted porque porque usted se canaliza con usted mismo se pone de acuerdo con usted y con el eterno se pone de acuerdo con usted mismo y con dios porque porque nosotros los latinos le creemos a dios al cien por ciento eso le va a volar la cabeza a usted todo latino que uno conoce cree en dios cien por ciento no importa de qué religión sea pero le crea a dios el cien por ciento el problema es que a veces usted no le cree a usted mismo y si usted no cree en usted mismo por más que le crea a dios no podrá alcanzar éxito entonces nuestro enfoque es solamente no es solamente servir alimentos llegar a las ciudades sino es dejar un pensamiento correcto para usted para que para que en su vida haya un crecimiento de una forma correcta a veces cuando siempre vamos a los lugares y siempre le decimos a las personas aprenda a donar aprenda a dar no importa lo que lo que usted pueda pero haga un sacrificio porque porque ese sacrificio va a ser una ofrenda y una ofrenda es una acción del corazón y cuando nosotros aprendemos a dar aprendemos también a recibir entre más damos más recibimos más nos desmeramos dios más nos da porque en la vida todo es recíproco todo va y viene todo circula y los pensamientos son así si usted tiene un pensamiento bueno dios dice te doy más y multiplico y traigo cosas a la existencia y crecen más cosas de eso se trata mi gente bendiciones estamos muy contentos y creo que de un mensaje demasiado largo bueno pero muchachos vamos a saludar yesenia turcio son las bendiciones a qué hora van a empezar bueno el día de mañana el truco llega a las 8 pero siempre empezamos a las 10 y johana ordoñez hola buenas noches dios los bendiga te bendecimos johana vicente torres ese nombre se me hace conocido esposo mío esposa mía te bendigo te amo te revelaste salud 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 heidi de de guadalajara de gandame bendiciones te bendigo heidi la verdad es una bendición el poder que el verte ahí conectada comparte este comparte este vídeo para que muchas familias más se den cuenta y la verdad es que estamos aquí para bendecirlos eric eric bendiciones cuando están en dover estés en pendiente que de repente le llegamos pero estamos en moristown si tú puedes venir está cerca si tienes algún familiar o amigo que esté en dover y necesite tú le puedes llevar como le dijimos nosotros no pedimos ninguna y están todos invitados vengan no se pierdan de la bendición aleida aleida estás ahí bendiciones conectada aleida victoria hernández les amamos bendiciones josecito hola jose como están bendiciones bendiciones recuerden familia mañana six suces avenue morristown y jersey si están en dover están cerca pueden llegar y para morristown y el día de mañana la six suces avenue en la santa margarita vamos a estar localizados el día de mañana adrianita ya te extrañamos mucho ay dios a ver que más josecito fluya ah sharon vasquez dice que a qué horas van a estar mañana y en donde bueno víctor ya les dijo la dirección pero yo creo que la tenemos que vamos a estar en la iglesia santa margarita santa margarita church eso es en morristown aquí en morristown estamos vamos a estar en las seis suces avenue morristown pero ahí aparece la dirección y bueno yo ahora les puedo compartir el flyer para que ustedes lo tengan y ustedes sepan y puedan llegar mañana a donde vamos a estar nosotros eh erica prieto no tengo transporte si me gustaría ir ay bueno ay dios familia bendiciones nosotros estamos súper contentos la verdad ha sido un día súper bendecido hemos recibido noticias tan pero tan buenas y tan bendecidas porque para nosotros el servirles es algo que está dentro de nuestro corazón amamos hacerlo los amamos la verdad que cada día en nuestras vidas para nosotros es algo bello todos los días de saber que vamos a salir vamos a servir vamos a estar con ustedes eh con ese amor que ustedes nos reciben y con ese amor que nosotros damos eh la verdad este día ha sido un día súper maravilloso porque vamos a estar en diferentes estados como el señor wilmer luna les acaba de decir eh vamos a estar en el estado de texas o si usted tiene familias en el estado de texas por favor compártale la página de norbridge para que ellos estén pendientes de nosotros en qué ciudad vamos a estar eh vamos a estar en pensilvania también si usted tiene familias en pensilvania compártale norbridge para que ellos también estén pendientes vamos a estar en vermont en new york por favor comparta norbridge para que todos sean bendecidos y como usted va a ser ese puente de ser ese puente de bendición para ellos nosotros como Dios es para nosotros nuestro nuestro puente de bendición así que sea puente de bendición para todos de verdad y de verdad pues Adriánita Adriánita cierra te extrañamos también Adriánita la verdad eh tú eres de gran bendición en la fundación te estamos extrañando te amamos y la verdad esperamos una pronta mejora mejoría en ti y yo sé que tú ya estás lista pero eh te estamos extrañando y te amamos ok otro saludito ahí que dice a Dios los bendiga a todos saludos a Josécito hola que tal como estás oye anuncio no pagado ah no espere ahí está otro que dice saludos a esa hermosa mujer que está allí eso es Alberto Alberto caballero saludos en el lugar donde tú estés saludos bendiciones bendiciones cuídate Alberto caballero para mi amado gracias Alberto caballito Alberto bendiciones para ti y fluye mujer se pudo rosar se pudo rosar se pudo rosar bueno bueno y la mía no aparece por ningún lado ah claro ah bueno bueno mira mira quién está allí ah gracias por un montón de corazoncitos Valentina bendiciones Wilber Guzmán Rosa Longuino Silvia Ávila saludos a toda nuestra gente Manuel Pastor bendiciones Raúl Raúl Abundes Lupita Cortés bendiciones verdad estamos muy contentos de verdad todos los las personas que nos ven los que no pueden estar aquí con nosotros eh saben que estamos muy agradecidos con todas las personas que han formado parte de la organización Norbridge Foundation todas aquellas personas que Dios ha puesto para servir para avanzar en medio de este proyecto estamos agradecidos con todo nuestro corazón porque 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 mientras vivamos en este cuerpo la Biblia dice que mientras cada uno de ustedes vive en esta tierra tendrá que sembrar para cosechar sabe que hacemos sembramos 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 y sembramos y no nos vamos a detener porque porque un día habrá una cosecha y nuestra y esa cosecha va a ser de gran abundancia de gran amor de gran éxito y cosecharemos con gran gozo y regocijo ¿sabe por qué? ¿por qué? porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y nos esperamos por ustedes y para mí siempre miro a las personas como hijos todo el mundo como hijos ¿por qué? porque Dios ha puesto ese amor eterno en nuestros corazones por amar a los demás pero los hijos se pueden amar se pueden corregir y se pueden enseñar y nosotros nos esperamos con todo eso familia por eso somos la familia Norbury Foundation para ustedes y les amamos con mucho con mucho amor y con mucho esfuerzo y estamos muy contentos de estar alcanzando todas estas metas y poder impactar en cada uno de ustedes ahí está mi mamá bendiciones bendiciones mamá vamos a ver ¿quién más está? quería mandar a la pastora Chávez un abrazo un beso de corazón Mabel Chávez Mabel Chávez la pastora Mabel Chávez de Pret and Boy hoy tuvimos un recibimiento de mucha bendición súper súper bendecidos hoy con la pastora con los voluntarios los líderes de la iglesia con la policía hoy tuvimos el placer de conocer al mayor de Pret and Boy nuevamente una bendición la verdad hoy fue un día súper bendecido gracias a todas las personas que fueron a recoger sus alimentos y las personas que compartieron gracias y que Dios me los bendiga a todos Rosa Longino dice bendiciones para todos gracias bendiciones Rosa te bendecimos Heidi Dios les bendiga hoy y siempre bendiciones Heidi te bendecimos también Lupita Cortés compartido gracias Lupita por compartir el video y la verdad es que gracias a ti también muchas familias van a ser bendecidas y van a recibir sus alimentos familia que nos están viendo por favor el día de mañana cuando lleguen a recoger los alimentos les pedimos amorosamente que colaboren con la distancia social no permitan que cada uno de nosotros andemos gritando por favor la distancia social guárdenos seis pies es muy importante recordemos que estamos en un tiempo de pandemia y recordemos que también hay gente de edad que va a recoger comida usted y yo somos responsables de que de que el que esté cerca de usted guarde la distancia y si hay alguien que se pega a usted por favor usted decirle con amor decirle por favor guarde la distancia señor o señora o joven o niño para que no se vayan a sentir ofendidos ayúdenos en eso por favor para no andar ahí diciéndoles córranse de para atrás porque no es correcto y para nosotros no es bueno andarle gritando a cada rato porque no nos gusta hacer eso entonces les pido por favor de que los colaboren sus mascarillas tienen que ir bien puestas no a medio sino bien puestas tienen que irse bien abrigados lleven su carrito de londry para que lleven sus mercados es muy importante para que vayan cómodos y lleven muchos alimentos hay mucha gente que no lleva suficiente alimento porque no tienen como llevarlos por favor ayúdenos en la distancia social con sus abrigos con sus mascarillas si llevan niños que sus niños lleven sus mascarillas si hay familia que llega sin mascarilla con dolor en nuestro corazón no los vamos a poder atender así de que es necesario su mascarilla familia por favor así es así es mi gente y de verdad recuérdense que unidos podemos marcar una diferencia ayúdenos compartiendo esos videos para que puedan llegar a muchos más lugares para que puedan llegar a muchas más personas que más personas se puedan dar cuenta de todo esto todo el tiempo encontramos gente nueva hoy encontramos muchas personas nuevas en Perlamboy y de verdad fue muy lindo ver llegado a esa área de Perlamboy y poder servir a nuestra comunidad poder hacer este impacto de verdad nos sentimos muy contentos muy felices y porque porque cuando uno llega a los lugares y puede ver personas nuevas puede ver personas que están agradecidas sabemos que hay miles que nos siguen y que no nos comparten que no nos dan like y todo eso pero de verdad si usted entendiera que usted es el puente que usted es el puente para que esta bendición llegue a los hogares papá usted lo haría o mamá usted lo haría o jovencito usted lo haría de verdad no tenga vergüenza de hacer esto de compartirlo de verdad porque porque usted puede ser ese puente de bendición vea jovencita que me está viendo si usted usted quizás no tiene necesidad y usted puso ahí el facebook o le salió ahí por casualidad entre comillas créame que en esta eternidad y en esta tierra no hay casualidades hay diocidencias vea comparta usted no sabe a veces si su mamá si su tía su papá o la crisis que está pasando en las casas y usted quizás no vio y dice que fue por casualidad estos locos están haciendo eso vea comparta no lo dude compártalo usted nunca sabe quién va a ser bendecido a quién a qué hogar va a llegar alimentos y si nos ponemos juntos en un acuerdo sabe que vamos a hacer un impacto de verdad estamos muy agradecidos no nos cansamos de decir gracias Jesús no nos cansamos de darle la gloria a papá porque él ha sido bueno con cada uno de nosotros y hasta aquí él nos ha llevado y nos sigue levantando y entonces cada día nos desmiramos por lo mismo tanto ¿por qué? porque hay un pueblo que hoy nos necesita porque hay un pueblo que está esperando esta bendición mi gente comparta 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 no lo dude de verdad siempre vamos a dejar a la gente con una esperanza que en medio de la crisis podemos llegar a sus hogares y depende de usted el Facebook es una bendición dependiendo en qué posición usted lo ponga y para nosotros es un canal de bendición para poder llegar al corazón de todos aquellos que lo necesitan a ver fluye Sharon Vásquez ya la persona Sharon dice en Pensilvania en dónde van a estar bueno estaremos anunciando ¿verdad? si estaremos anunciando los lugares que vamos a estar en la como dijimos ahorita en Pensilvania estaremos en la semana estaremos anunciando dónde es que vamos a estar en los estados de Pensilvania Texas Permón Permón y New York ¿verdad? pues vamos a estar compartiendo perdón compartiendo la información en el flyer pero estén pendientes la persona que nos escribió en Pensilvania comparte este video para que así llegue a más familias que tú conozcas familiares amigos en Pensilvania y así tú eres un puente nosotros puente para ti y tú eres el puente para más familias saluditos dice hola saludos bendiciones a todos saludos a José hola saludos no es que quiera estar leyendo los míos pero pero lo estoy leyendo bueno buenas noches Dios bendiga a Somerset no van más dice oh Somerset bueno familia vamos a regresar a Somerset de verdad definitivamente tenemos muchas cosas por hacer recuérdense que nosotros necesitamos de ustedes necesitamos que ustedes sean un puente que ustedes compartan que ustedes puedan hacer esto posible porque nosotros podemos poner de nuestra parte pero necesitamos la parte de cada uno de ustedes de ser un puente unos a otros transmitir este mensaje compartirlo para que pueda llegar a más familias y así poder ser este impacto grandioso mira si esto hemos alcanzado en el estado de New Jersey ahora imagínense que empecemos a hacer esto a una escala porque creo que ahorita pues está Vermont está Pensilvania y está Texas ahora imagínense que Víctor ahora imagínense que vayamos a Miami o el estado todo Florida el estado de Florida eso va a ser algo espléndido y vamos a necesitar que si usted tiene familia que empiece a compartirles y hacerles saber que la próxima semana vamos para allá y entonces si vamos para allá vamos a hacer un impacto grandioso y dependemos de cada uno de ustedes usted puede ser el puente de bendición para que alguien más se empiece a dar cuenta usted puede conocer gente en esos lugares y puede decirle van a ir tal organización para tal estado y empiece a compartirle ¿por qué? porque usted nunca sabe en qué familia vamos a llegar a qué familia vamos a llegar y dependemos de cada uno de ustedes de las redes sociales bendiciones mi gente a ver aquí es Roxana Álvarez dice hola bendiciones a todos los del grupo de North Breeze Foundation cuando vienen a New Broswing estamos un poco olvidados bueno vamos para allá la próxima semana vamos a ver qué hacemos ya no se preocupen no se preocupen que vamos a estar ahí anunciando las las próximas ciudades a los próximos pueblos donde vamos a estar asistiendo Lucy Vega dice Lucy Vega dice hola saludo bendiciones a todos saludos a Josecito saludos saludos la verdad es una bendición este hombre tenerlo con nosotros ya lo adoptamos como hermano es nuestro hermano papá bueno yo soy como papá para todos ya la adoptamos a ella también como hermana recordemos de que ya nos convertimos en una familia North Breeze Foundation somos familia somos una familia y somos un cuerpo amén trabajamos juntos somos un equipo y nosotros siempre llevamos este mensaje bueno el señor Wilmer Luna siempre lo dice el que no sirve para servir no sirve para vivir así es entonces nosotros estamos acá para ustedes y somos un equipo somos una familia y somos un cuerpo somos el cuerpo de Cristo amén no no y así es así es mi gente de verdad que somos una familia la familia North Breeze Foundation para ustedes esta frase me gusta somos la familia North Breeze Foundation para ustedes y ellos son familia North Breeze Foundation salud epa Colombia Dios no esa me gustó me gustó son no duros el celular no me gustó de verdad somos una familia y sabe que así debemos ser todos unirnos con una familia servir como una familia y trabajar juntos como una familia para poder impactar y poder hacer una labor todos juntos para tocar el corazón de todas las personas que podamos y sabe esa es la única forma que podemos cambiar el mundo por amor nadie cambia si no es por amor un asalariado no es una persona que es fiel pero una persona que hace cosas por amor por amor puede cuidar suena como boricua por amor se me sajó se me trajo la lengua cuando somos dos personas que hacemos cosas por amor podemos impactar el corazón de alguien pero cuando una persona recibe un salario sus condiciones en su corazón son diferentes el día que no hay una paga las personas se entristecen aquí en su corazón en su mente pero cuando tú haces cosas por amor puedes impactar a otros y todas esas cosas nosotros las hacemos porque deseamos impactar el corazón de personas que nos ven ninguna de las personas que sirve en la organización de North Reef Foundation de los voluntarios ninguno de nosotros incluyendo son personas que hemos recibido un salario o hemos recibido una paga de esto lo hacemos porque entendemos perfectamente al principio yo entiendo que Dios puso este don en mis manos y por eso ustedes miran esa gracia en todas las ciudades lugares donde vamos ustedes miran esa gracia miran la policía miran oficiales de toda clase de personas sirviendo junto con nosotros por una sola razón porque Dios puso un don en mis manos puso algo para que lo desarrollara y que he hecho es llevarlo a donde Dios me ha puesto que lo lleve y eso es lo que ha hecho crecer pero en su tiempo viene una paga recuérdense que todos somos probados en un proceso y en el proceso usted puede echar por la borda aquello que es tan grande que Dios puso en usted o puede hacerlo crecer hacerlo brillar hacerlo que se exalte y eso depende de cada uno de nosotros todos Dios ha puesto cosas en nuestras manos recuerde que los dones son para servicio de alguien más de alguien más no para nosotros mismos y si Dios puso un don en su vida es para que sirva a alguien más y créanme que todo lo que Dios pone en su mano puede brillar y puede hacer crecer mira hay gente que necesita tener negocios y se esmera hay gente que trabaja duro yo le voy a dar este un tip Dios le dice a uno nunca se te olvide que yo te di el don para hacer riquezas vean no es el estudio pero uno se debe preparar para tener conocimiento para vivir bien en esta tierra pero recuerde que los dones habitan en usted el don para hacer riquezas para establecer cosas está en usted no lo busque en la universidad que no lo va a encontrar búsquelo en usted Dios a todos le dio talento Dios a todos le dio gracia Dios a todos nos vistió de cosas personales porque usted es único yo soy único vea nosotros cuatro usted nos mira tenemos un mismo vocabulario pero los cuatro somos diferentes y todas las personas de la organización todos son apasionados tienen la misma deseo de servirles todos todos mujeres niños adultos de toda clase los que habitan con nosotros sirviendo a la comunidad todos 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 tienen el mismo sentimiento de servir a la comunidad pero todos somos diferentes mire a Víctor que diferente mira ahí otra vez epa Colombia no todos 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 somos totalmente diferentes pero todos tenemos una misma acción servir con amor entonces que pasa que el don habita en usted todos somos diferentes pero Dios puso dones específicos en la vida de cada uno y yo le voy a decir yo como papá quiero el bien para mis hijos así es no hay ningún papá que quiera hacer algo malo mira la Biblia te dice vosotros padres siendo malos sabe dar buenas dádivas escuche bien clarito esto escúchelo por favor vosotros padres siendo malos sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto vuestro padre celestial dice no dará sobre todas las cosas hay gente que no entiende esto pero le voy a decir que es una cosa que es una cosa es algo espiritual o es algo material vea algo material yo cuando entendí eso yo le voy a decir Dios está interesado en darte buenas cosas Dios está interesado en que tú como hijo tengas una buena vida recuerda que tú vives en este cuerpo y este cuerpo es algo material si es carne es hueso tú vives en él necesita vestirlo tú vives en él necesitas una buena cama tú vives en él necesitas un carro tú vives en él necesitas ciertas cosas y sabe que yo le voy a decir aquel que te dio el cuerpo usted cree que no le va a dar su vestuario usted cree que si Dios te dio un cuerpo Dios no está interesado en que lo cuides si Dios te dio un cuerpo usted no cree que que Dios le quiere dar voy a ofenderlo usted cree que Dios no lo quiere ver en un carro o cree que lo mandó para que ande a pie vea si Dios te dio un cuerpo Dios está ansioso por quererte bendecir por querer verte que estés bien que tengas una excelente vida vea esa es mi forma de pensar no soy una persona religiosa pero si creo perfectamente que hay un Dios en esta tierra así es y que y que Dios es papá de todos que es el creador de todo yo estoy 100% convencido de eso y y si papá es así papá está que quiere bendecir siempre a los hijos y yo he tenido una formación de hace muchos años muchos años lo que ustedes hoy ven en la organización Norby Foundation es el fruto del secreto de tantos años de tantas cosas que nos costó vivir pero le voy a decir una cosa hoy hay un fruto de todo esto y nos esmeramos cada uno de nosotros porque todos tenemos el mismo espíritu de unidad de paz y de amor por ustedes nos esmeramos por servirles y también por enseñarles esos mensajes de estos videos son así porque el deseo de nuestro corazón es querer enseñar una palabra de transición una palabra de bendición para la vida de cada uno Luisito Sur Carolina bendiciones papá te amamos mucho nuestro corazón siempre va a hacer impactar el corazón de aquellos que nos ven si hoy estamos llegando a tantas familias en diferentes lugares en cualquier parte de estos estados donde Dios nos permite ir créame que papá está interesado en bendecirte papá está interesado en apoyarte vea que nosotros hacemos esto por darle comida llevar comida a los hogares usted cree que papá no está interesado en algo mayor como usted y solamente alguien con amor propio puede dar y hacerlo y creo que Dios ha puesto un gran equipo de personas acerca a mí con amor propio porque solamente alguien con amor propio puede cuidar restaurar y cambiar a otros y las personas que habitan cerca de nosotros son personas con amor propio y estamos dispuestos siempre a servir a una comunidad y a un pueblo que nos sigue a un pueblo que nos necesita y para esa hora Dios nos ha preparado y estamos por aquí para ustedes compartan esos videos de verdad siempre tendremos una palabra de fe de amor y de esperanza en medio en medio de esta crisis en medio de esta oasis que hay tan fría siempre Dios pondrá una palabra de amor en cada uno de nosotros para todos aquellos que nos ven Amén Jessica Esmeralda dice Dios los bendiga siempre de las bendiciones que me dieron muchas familias varias familias comieron dice las manos quedan jamás estarán vacías Mariana que tenés que decirle a Jessica Esmeralda Mariana a Jessica Esmeralda las manos quedan jamás están vacías Amén Amén Sí y nosotros la verdad como familia eso es lo que transmitimos nosotros siempre tratamos de dar todo todo es el amor que nosotros tenemos para ustedes yo digo que no hay algo más grande que amar el amarlos como amamos nosotros nuestra familia de Northbridge como amamos nuestra familia en nuestra casa mi esposo mis hijos de la misma forma nosotros los amamos a ustedes por eso las manos jamás estarán vacías sus manos jamás estarán vacías porque si usted tiene para dar darle algo a alguien más ni sus manos ni las nuestras van a estar vacías porque siempre va a ser bendecido cuando esto empezó me voy a contar ese testimonio por causa de ti mujer voy a decir esto cuando esto empezó un día salí afuera y yo le entregué algo a una persona que llegó y Dios me habló es por eso que me he acercado tanto a Dios por amor a ustedes ¿sí? ¿qué cosa usted es capaz de hacer por amor? ¿qué cosa usted es capaz de hacer por sus hijos? siempre le he preguntado a una madre y las mujeres más que nosotros los hombres dicen lo que sea cualquier cosa vea yo extendí mis manos y y escuché esta palabra me dijo por cuánto extendiste tus manos para dar y no para pedir te daré todo lo que quieras y vea yo tengo que enseñar esas cosas porque son necesarias el reino promete muchas cosas espero que tengan oídos para entender eso el reino el reino de Dios promete muchas cosas pero solamente se cumplirán las que están de acuerdo con ella ¿sí? yo siempre les digo alineen su corazón alineen sus vidas todo lo que hagamos que sea de buena de buena acción de buen corazón y van a traer frutos a nuestra existencia por favor reciban este mensaje de nuestras vidas para ustedes somos personas totalmente diferentes a muchas allá afuera pero les voy a decir una cosa reciban este mensaje con una buena acción de gracias y saben que van a haber cambios en la vida de ustedes porque nuestro deseo es que nuestra gente pueda vivir una vida plena porque esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios dice que es buena perfecta y agradable para nosotros entonces si tienes algo bueno que pensar hoy no importa que igual sea tu crisis es esto papá tiene deseos de darte una vida plena papá tiene deseos de que vivas en excelencia papá tiene deseos de sacarte del anonimato papá tiene deseos de romper cualquier situación difícil que esté en tu vida papá quiere lo mejor con eso voy a cerrar este mensaje esta noche bendiciones a todos los que nos ven a todos los que ven este video vamos a estar sirviéndoles mañana recuerden estaremos en la 6 Susset Avenue Morrison New Jersey para todas las personas que quieran venir toda persona que pueda venir es bienvenido será un privilegio para nosotros servirles y poder entregar los alimentos de parte de nuestras manos porque porque todo lo que hay en nosotros es de bendición para bendecir porque somos bendecidos para ello aquí hay unos saludos para Sarita llegó la líder principal Sarita de paz bonita dice Aleida hola Sarita Rosana dice Batista dice princesa Sarita esta es mi prison la verdad Sarita también tiene muchos fans y la verdad ella es la jefa del North Refundation y la verdad nos sujetamos a ella oye de verdad saben que como familia esas son las cosas que uno debe hacer que estás dispuesto tú a hacer para dejarle de descendencia a tus hijos porque nosotros hacemos muchas cosas mientras vivimos pero vivimos solo para una vivimos solo para una trabajamos mientras vivimos cuidamos nuestros hijos mientras vivimos pero vivimos para una sola cosa no se lo voy a decir para qué pero lo voy a dejar ahí pero mientras vivo en esta tierra también voy a dejar un legado correcto para ella si Víctor lo dijo ella gobernará así es si dice que que como es que se llama Jacob Isaac les tocó lo mismo uno fue más pilas que el otro y uno peleó la bendición le robó la bendición dice al otro y el padre vino y le dijo tú gobernarás le puso la mano encima le dijo tú gobernarás sobre todos epa tú gobernarás sobre todos no no así serás serás un buen líder serás un líder de bendición y así debe ser uno con los hijos recuerde que todo padre carga una bendición sobre sus hijos todo padre no importa cuál sea tu padre pero tu padre carga una bendición sobre tu vida y les bendecimos que tengan una feliz noche les amamos mucho a Adriana les amamos mucho a cada una de las personas que se han conectado a ver adrianita bendiciones nuevamente we miss you bueno hasta mañana mi gente bendiciones despídense muchachos chao familia bendiciones nos vemos nos vemos chao cuídense y compartan compartan recuerden recuerden 6th Souset Avenue Morristown New Jersey bendiciones God bless you and our presentation bye 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 bye